un parón eh mira, se contoro como ya, con la paine eh, se contoro como ya se contoro como ya ah ayam 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 ya halo halo bro gimana kau? saya di kantor oh di kantor, iya diam saya di depan kantormu masuk saja mah, ada ruangan saya oke oke, tunggu situ iya sebelah kiri dari pintu masuk ke ruangan oke oke, tunggu di luar di ruangan ini Waalaikumsalam nah enak 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 y 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